El próximo día 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer Trabajadora y en Azuqueca han organizado una serie de actos que se prolongarán desde este lunes hasta el próximo domingo día 11. Se trata de un programa de actividades que por primera vez ha sido organizado por el recientemente creado Consejo Municipal de Igualdad. Las actividades van a tener, por tanto, un carácter reivindicativo en pro de la igualdad real de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres. Así, la semana se llenará de exposiciones, charlas, talleres, teatro, una gincana y la disputa de una carrera popular el próximo domingo. El día 8 se desarrollará el Acto Central Institucional en el que, entre otras actividades, habrá una mesa redonda sobre la evolución de la igualdad en Azuqueca desde 1978 a la actualidad. El programa completo de las actividades de la semana puede consultarse en la web municipal azuqueca.es.